Continuando con la explicación de los chicos de Smate de cuarto grado, pues mi asistente vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver, si no me equivoco, ¿o qué mi asistente? Tiene que ver con tipos de fracciones. Para poder explicar este tema, chicos y chicas, hay que tener presente lo siguiente, hay que tener presente de que a una fracción cuyo numerador es mayor o igual que el denominador, se le llama fracción impropia. Ahora, si el numerador es menor que el denominador, la fracción se llama fracción propia. Y si una fracción propia que tiene numerador 1, a ese se le llama fracción unitaria. Ahora, y para poder explicar este tema, chicos y chicas, vamos a desarrollar lo que es el numeral 2 y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Dice, identifica las fracciones impropias, las fracciones propias y las fracciones unitarias. ¿Qué te parece, mi asistente, si empezamos primero con las fracciones impropias? Impropias. Ahora, al inicio del video, si no me equivoco, mi asistente, dije de que a una fracción cuyo numerador, ojo lo que estoy diciendo, cuyo numerador es mayor o igual que el denominador, se le llama fracción impropia. Y si tú te fijas en cada uno de los literales, te darás cuenta, mi asistente, de que la que son fracciones impropias, ¿cuáles son? Bueno, te darás cuenta que aquí tenemos lo que es prácticamente la primera fracción impropia, ya que el numerador y el denominador son iguales. Por esa razón, sería una fracción que impropia. ¿Qué te parece si lo ponemos por aquí? Sería 7 séptimo. Así se lee lo que es esta fracción, mi asistente. Ahora, ¿cuál sería otra fracción impropia? Ah, otra fracción impropia sería la que tenemos nosotros aquí, ¿verdad, mi asistente? Que sería el literal F. ¿Por qué razón? Porque el numerador es mayor que el denominador. Por esa razón, este sería otra fracción impropia. Lo vamos a poner por aquí, chicos y chicas. Vamos a poner aquí coma y sería 7 sexto, otra fracción impropia. Ahí lo tenemos, ¿verdad, mi asistente? ¿Cuál sería otra fracción impropia? Bueno, pues otra fracción impropia sería el literal H. ¿Por qué razón? Porque tanto el numerador como el denominador son iguales. Por esa razón, son fracciones impropias. Pongámoslo por aquí, por mi asistente. Vamos a poner coma, sería 5 quinto. Así se lee lo que es esa fracción. Ahora, ¿cuál sería otra fracción impropia? Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, el literal I. ¿Por qué razón? Porque el numerador es mayor que el denominador. Por esa razón se le llama fracción impropia al literal I. Pongámoslo por aquí, por mi asistente. Vamos a poner coma, 7 tercios. Así se lee lo que es esa fracción, chicos y chicas. Ahora, y si nos fijamos en el literal J, te darás cuenta, mi asistente, de que como el numerador es mayor que el denominador, a este también se le conoce como fracción impropia. Por esa razón lo vamos a poner por aquí, chicos y chicas. O sea, 11 sobre 10. Ahí lo tenemos. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos identificando lo que son las fracciones impropias. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros ahora y vamos a explicar, o mejor dicho, vamos a identificar cuáles son las fracciones propias. Pongámoslo por aquí, por mi asistente, con el color azul. Ahora, si ustedes se acuerdan al inicio del video, yo les dije de que si el numerador es menor, ojo lo que estoy diciendo, repito, si el numerador es menor que el denominador, a esta fracción se le conoce como fracción propia. Ahora, y si tú te fijas, mi asistente, te darás cuenta de que el literal A es una fracción propia. ¿Por qué razón? Porque el numerador es menor que el denominador. Vamos a poner aquí primero este que sería 5 octavos. Así se lee lo que es esa fracción, chicos y chicas. 5 octavos. Ahora, también se darán cuenta de que en el literal B, esta fracción es propia. ¿Por qué razón? Porque el numerador es menor que el denominador. Por esa razón lo vamos a agregar aquí, mi asistente. Vamos a poner 2 quinto. Así se lee lo que es esa fracción, chicos y chicas. Ahora, y también se darán cuenta ustedes, en el literal de chicos y chicas, se darán cuenta de que este también es una fracción ¿qué? Propia. ¿Por qué razón? Porque el numerador es menor que el denominador. Por esa razón sería una fracción ¿qué? una fracción propia. Y lo vamos a agregar aquí de último, mi asistente, que sería ¿quién? Sería 3 doceavos. Y así es como se lee lo que es esa fracción. O también los chicos pueden decir 3 sobre 12. Ahora, continuando con la explicación, pues chicos y chicas, hasta la lengua se me está trabando ya, mi asistente. Te darás cuenta de que en los otros literales ya no tenemos lo que es otra fracción propia. Solamente tenemos lo que son esos 3 fracciones. ¿Cómo? Fracciones propias. Ahora, y para terminar de explicar ya lo que es esta temática, pues vamos a identificar lo que son las fracciones unitarias. Pongámoslo por aquí, mi asistente. Fracciones unitarias. Ahora, se darán cuenta ustedes chicos y chicas de que una fracción propia, ojo a lo que estoy diciendo, una fracción propia que tiene numerador 1, se le llama fracción unitaria. Ahora, y si ustedes se dan cuenta chicos, se darán cuenta de que en el literal C, el numerador es menor que el denominador. Aquí tenemos lo que es otra fracción propia. Pero, ¿por qué no lo pusimos aquí, mi asistente? Bueno, no lo pusimos aquí porque como una fracción propia, que tiene el numerador 1, a esta fracción se le conoce con el nombre de qué? Fracción unitaria. Por esa razón lo vamos a colocar en las fracciones unitaria. ¿Qué te parece, mi asistente? Vamos a poner aquí lo que es 1 sobre 11. Ahí lo tenemos, ¿verdad, mi asistente? O dicho de otra forma, un onceavo. Ahora, y si tú te fijas, mi asistente, te darás cuenta también de que en el literal G, aquí tenemos lo que es también otra fracción propia. ¿Por qué razón? Porque el numerador es menor que el denominador. Pero, ¿por qué no lo pusimos aquí en las fracciones propias, mi asistente? Bueno, no lo pusimos porque como una fracción propia, que tiene el numerador 1, a esta fracción se le conoce con el nombre de fracciones unitaria. Por esa razón lo vamos a poner aquí como fracciones unitaria. Y lo vamos a poner aquí, chicos y chicas, que sería 1 sobre 10. Y prácticamente, chicos y chicas, de esa forma, pues nosotros estaríamos contestando lo que es el numeral 2 y explicando lo que es el tema tipos de fracciones. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. 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 Chao.